Esta noticia es presentada por Super Hada Suavizante, 100 días de perfumación y frescura. Una pareja de jóvenes, padres de una niña de un año y medio, residentes del barrio Sagrada Familia de Encarnación, se encuentran vendiendo frutas y ensaladas de fruta para la terminación de su vivienda. Naranja, banana, ensalada de fruta y eso estamos vendiendo acá. ¿Cuántos integrantes están en tu casita, en tu familia? Tres nomás, yo, mi marido y mi hija. ¿Y tu marido estaba trabajando antes de la cuarentena? ¿De qué trabajaba? Él era vendedor ambulante. ¿Y ahora está sin empleo? Sí, ahora está sin empleo. ¿Estaban queriendo hacer su casita, me comentaste? Están empezando a hacer para su casita. Sí, y nos faltaba cemento y la chapa. La chapa. Entonces, bueno, decidieron empezar a vender para ver si generan un poco de... Sí. ¿Qué tal la venta por acá, Belén? Y más o menos nomás. Más o menos. Nos vendemos mucho. Pero están por lo menos toda la mañana, decime tu horario también. Desde las ocho de la mañana nosotros estamos ya acá. ¿Y se quedan hasta qué hora? Hasta la noche, hasta las nueve, las diez y media por ahí estamos. ¿Y los precios también para que la gente sepa para venir? La naranja es a cinco mil la docena y la mandarina sí también, y la banana también. ¿Y ensalada de fruta veo que también están? Sí, ensalada de fruta es a mil, el vasito. ¿El vasito? Y la chapa y el cemento es lo que me falta para terminar mis casas, que le falta el piso. Mi nena no puede bajar si... así cuando llueve ya no estamos desastre, estamos con agua ya ahí. Ah, ¿no tienen piso entonces cuando llueve se humedece todo? Sí, y no tiene tampoco techo todavía. Cuando llueve, la otra semana lluvió y ahí nuestra cosa se mojó un poco. Si alguien por ejemplo quiere hacerte pedido o algo así, ahí tenés un número de teléfono para que alguien se comunique contigo. Sí, tengo. Esta vivienda aún cuenta con la mitad del techo descubierto y así también le falta el suelo. Esto provoca que por las inclemencias del tiempo sufran frío y se hendunde su hogar. En la costanera San Isidro, a 300 metros de la playa Pacucuá, pusieron un puestito de ventas de frutas y ensalada de frutas. Están allí desde las ocho horas hasta el anochecer.